Destroza esos taquitos, mi amor Y ese charanguito Tú ya nos conoces Nosotros somos Tu inspiración de amor Y vamos a dejarle Una sonidita en tu corazón Yo soy Cris y Amplidad A su pasión Los capos Porque te aso la acto Dime amigo mío Dime por favor Como curro este herida Como calmo este dolor Tanto yo la quise Y ella me dejó Solo ha jugado Con mi pobre corazón Que ya no estés tan triste Mejor olvídala Que no vale la pena Sufrir por un amor Si ella se ha marchado Es por punta y nada más Y lo que te he dicho Otro le hará pagar No puedo olvidarla No puedo y no puedo Ella se ha acabado En mis pensamientos Por más que lo intento No puedo y no puedo Me busca de amigo Que sin ella ya me muero Entonces hasta tu amarte Tu vida no puedo Me busca en tu suelo Tiene un amor verdadero Y recuerda a mi amiga Que todos vivimos Tropiezos, fracasos Que nos hacen más fuertes En la vida Se sufre Pero también se aprende Porque tú lo pedías Porque tú lo reclamabas Porque ya era hora de juntarnos Con acupación Los carros Y como bailan Carlitos Dime amigo mío Dime por favor Como curo esta herida Como calmo este dolor Tanto yo la quise Y ella me dejó Se la ha jugado Con mi pobre corazón Y ya no estés tan triste Mejor olvídala Y no vale la pena Sufrir por un amor Si ella se ha marchado Es por tonta y nada más Y lo que te va a olvidar Y lo que te he hecho Y lo que te he hecho Otro día hará fallar No puedo olvidarla No puedo No puedo Ella se ha grabado En mis pensamientos Por más que lo intento No puedo No puedo Ven en mi amor Ven en mi amor Y no puedo Ven en mi amor No puedo No seas tan cobarde No digas tu fuego No puedo Te busco el consuelo En un amor verdadero Y recuerda a mi amigo Que todos vivimos No pienso fracasos Que nos hacemos fuertes Dejaste el corazón Desnusado Partido en pedazos Olvidarte es lo imposible Porque fuiste Eres Y siempre serás Mi amor No puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Ella se ha grabado En mis pensamientos Por más que lo intento No puedo No puedo Ven busca el amigo Que sin ella me muero No seas tan cobarde No digas tu fuego Te busco el consuelo En un amor verdadero Y recuerda a mi amigo Que todos vivimos No pienso fracasos Que nos hacemos fuertes Ya, 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 bañadito Ya, 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 bañadito Ya, 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 bañadito Movimos los zumitos Así, así Dale con la punta Dale con el mano Movimos los zumitos Así, así Así como anoche Y en toda Bolivia Hasta más producciones ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!